Video, Show, Smash, el 13. En 2016, en medio de rumores de crisis en su matrimonio, Fabián Cubero evitó ir al piso de Show, Smash a apoyar a Nicole Newman con cualquier pretexto. Sin embargo, ya divorciado de la modelo y formalmente en pareja con Mika Biciconte, Poroto no dudó en hacer campaña para su novia e ir a acompañarla en la primera semifinal del Bailando 2018. Bienvenido señor Fabián Cubero, apoyando a su mujer, dijo Marcelo Tinelli a modo de presentación, al verlo en el estudio. Y el jugador, inmediatamente, le hizo notar que había ido con su perrita. Se llama, Aloha, es mía, explicó Mika. Entonces Cubero se encargó de demostrar la gracia que hacía la perrita, que se paraba en dos patas para tratar de comer una hamburguesa, robándose las miradas de todos los presentes. Luego, Tinelli le preguntó a Julián Serrano por qué no había ido su novia, Malena Narvay, y el joven le explicó que era para evitar preguntas indiscretas de Ángel de Brito. Entonces, el conductor destacó la presencia de Poroto. El conductor de Los Ángeles de la mañana no se privó de hacer un comentario ácido y dijo, aprende de Cubero que viene igual y no le importa nada, hasta hizo una campaña por Mika, que por la otra no hizo. Aunque, unos minutos más tarde, al parecer Narvay se arrepintió e hizo su aparición en el estudio para apoyar a su novio. ¡Gracias!